Ya se reventó el columpio donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido pavido navido donde está tu esposa navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido del cordón del churumper El que quiera ser mi amigo tres cosas debe tener Buena silla, un buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido pavido navido donde está tu esposa navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido del cordón del churumper El que anda enamorado y no tiene que gastar Échéle en un balde de agua como perro a remojar Bienvenido pavido navido donde está tu esposa navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido del cordón del churumper Ya me voy para Chacala a ver a las chacaleñas A ver si bailarlas puedo o me atasco hasta las greñas Bienvenido pavido navido donde está tu esposa navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido del cordón del churumper